En nombre de la Corporación Municipal, para todos ustedes que están aquí en esta oportunidad y a todas las personas que el día de hoy reciben y son juramentados como nuevas autoridades de nuestro municipio de Patsum. Quisiera iniciar esta mañana con un agradecimiento muy especial a Dios por todo el apoyo, el respaldo que tuvimos durante el año 2010. También quisiera iniciar para agradecer en nombre del Honorable Consejo Municipal y el mío propio a todos y todas ustedes, que con su generosa presencia el día de hoy reafirman su cariño, reafirman su amor, su lealtad por este querido pueblo Patsum de mis recuerdos. Al mismo tiempo fortalece nuestro espíritu de compromiso, mismo que hemos puesto al servicio de todas las comunidades que conformamos la gran familia Patsumera. Todas las horas, minutos, segundos que hemos vivido durante los 365 días ha llegado a su fin y se ha vivido un sinnúmero de experiencias, muchas de ellas de éxito, metas alcanzadas, alegrías y satisfacciones. Por todos he sabido que Guatemala, nuestra querida patria, ha sido y sigue siendo un país altamente vulnerable ante los fenómenos naturales que se convierten en dramáticos desastres que han afectado a cientos y miles de guatemaltecos, destruyendo los patrimonios familiares que con tanto sacrificio y trabajo se adquieren. El territorio patria y el habitante sufrimos y debimos enfrentar los serios destrozos que ocasionó la tormenta tropical Ágata, luego la depresión tropical Álex y posteriormente la imparable época de lluvia violenta, que dejaron como saldo trágico una infraestructura colapsada que han repercutido en la economía familiar y estatal que a la fecha con enorme sacrificio se pretende el retorno a la normalidad. Pero gracias a Dios y a la decidida colaboración de autoridades comunitarias, consejos de desarrollo comunitario y participación activa de los vecinos logramos superar la grave crisis y gradualmente hemos encontrado el camino a la reconstrucción. Pero esto no hubiese sido posible si no existiera una hermosa armonía y comprensión entre pueblo y autoridades, pues a lo largo de estos siete años hemos alcanzado un alto grado de madurez institucional que nos ha permitido seguir fortaleciendo el desarrollo de nuestro pueblo a través de todas las comunidades que han estado legítima y legalmente representadas por conductos de líderes comunitarios que no escatiman esfuerzo alguno para servir a sus comunidades y a quienes lo habitan. Hoy iniciamos un año nuevo donde comienzan nuevas ilusiones, nuevos sueños, nuevas esperanzas y el desarrollo de los pueblos solo es posible a través de autoridades y comunidades que interpretan fielmente las necesidades básicas y prioritarias de los mismos. Por eso, una vez más, me permito hacer un llamado a la sabia reflexión que por ningún motivo perdamos la línea del desarrollo y de la prosperidad. Hoy por hoy, nuestro orgullo, Pachún es uno de los pocos pueblos de Guatemala que han logrado un avance positivo en programas básicos de desarrollo. En este año, valga mencionar áreas de la educación, en la salud, en la infraestructura, en la modernización a través de la reducción de la brecha digital y una economía municipal estable a través del compromiso responsable en la inversión pública. Finalmente, los patrulleros tenemos el derecho constitucional de toda la ayuda del gobierno central, de instituciones cooperantes, países cooperantes. Tenemos el legítimo derecho de mantener el desarrollo de nuestro pueblo que con tanto sacrificio hemos logrado y mantenido hasta la presente fecha. No sería prudente que se rompiera o se interrumpiera este proceso que nos ha traído más superación, más desarrollo, más bienestar. Invito a todos, juntos, a continuar por el mismo camino que nos conduce al desarrollo permanente y sostenido, pues el éxito es de aquellos que luchan para conseguirlo y nosotros, los que habitamos esta bendita tierra, seguiremos siendo exitosos. En esta oportunidad, deseo a todos los patrulleros que este día sea un día inicio para nuevas metas, sea un día para iniciar esta lucha. trescientos sesenta y cinco días para poder aportar nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. A todos, muy felices fiestas, un próspero año nuevo. A usted y a sus distinguidas familias, y con la mejor determinación y fortaleza, debemos darle la bienvenida al nuevo año 2011, pidiéndole a Dios que siempre esté con Patsún. Todos nosotros nos debemos a Dios, nos debemos a nuestra patria, nos debemos a nuestra familia, nos debemos a esta tierra linda. Gracias por su presencia, seguramente la responsabilidad que se toma el día de hoy a través de las autoridades de las diferentes comunidades, estamos seguros, la protección de Dios, la bendición de Dios, y la prosperidad que seguramente Dios nos lo dará. Dicen que Dios está en todas partes, y estamos seguros que Dios está con el pueblo de Patsún. Muchas gracias. 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 Gracias.